En cuanto a las plagas, hay dos tipos de plagas. Las plagas que causan daño directo al cultivo, que por su actividad crean problemas en el cultivo como tal, podríamos resaltar en el caso del limonero, el tema de los ácaros que le producen un daño cosmético al fruto que pierde todo valor comercial. Y tenemos otras plagas que se destacan por ser vectores de enfermedades importantes en el cultivo del limonero. Allí básicamente hay dos tipos de insectos. Unos son los áfidos que transmiten virosis y otro es la diaforina citri o chicharrita que transmite la temible enfermedad del guanglombin o HLV de los cítricos. El manejo de las plagas, dependiendo del daño que hagan, es diferente. Por ejemplo, en el caso de los ácaros, nosotros podemos permitir cierto nivel de infestación siempre y cuando no llegue a un umbral económico de infestación. Es decir, un nivel de daño en el cual sea rentable hacer la aplicación de productos químicos para controlar el problema. En el caso de las plagas que transmiten enfermedades, su manejo debe ser más riguroso y realmente la tolerancia a la presencia de estas plagas debería ser menor. Lo que se conoce como umbral económico de infestación prácticamente es cero. O sea, con un solo animalito que consigamos en el campo, ya deberíamos empezar a preocuparnos y empezar a estudiar mecanismos de control. Por supuesto, si en la zona no está presente el guanglombin, nosotros podemos tolerar cierto nivel de presencia de diaforina citri. Pero si la zona está reportada la enfermedad, e incluso dentro del huerto que estamos trabajando está presente la enfermedad, la intensidad con que nosotros trabajemos esta plaga debe ser fundamental para mantener las poblaciones bajas y evitar la diseminación de esta bacteria por el campo, que al final redundará en la muerte de la plantación. En el caso de los áfidos, las virosis en el limonero no son tan intensas como lo fueron en el caso de las naranjas, cuando existió la tristeza de los cítricos, donde se comprometía la vida de los árboles. Sin embargo, en la medida que las plantas presenten mayor cantidad de virosis, menor va a ser su productividad. Por lo tanto, lo que hagamos por controlar a los áfidos va a repercutir en una mayor vida útil de la plantación. Aquí vemos otra plaga que produce unas serpentinas en las hojas jóvenes. Esto es una plaga secundaria que por mal manejo de agroquímicos puede convertirse en una plaga primaria. Aquí vemos manchas en las hojas que también se pueden controlar con fungicidas. Aquí vemos manchas foliares en el cultivo del limón que pueden llegar a requerir el uso de fungicidas para su control. Esta enfermedad es muy importante en el cultivo del limón y de las cítricas en general. Se trata del coletotrichum o antragnosis, asociada a alta humedad relativa en el momento de la floración y produce la caída de los frutos. Si las lluvias son muy intensas en el momento de la floración, puede perderse toda la cosecha por esta enfermedad. Aquí vemos otra flor afectada por la antragnosis. Ahí se ven esas manchas marrones que redundan en la caída del fruto. Estas grietas en el tronco del árbol son algunas virosis que producen este tipo de daño. Esta planta muerta probablemente haya sido por el HLV de los cítricos. El cual estamos viendo aquí en esta zona con estas hojas amarillas muteados irregulares. Que afectan progresivamente al árbol hasta causarles la muerte. La gomosis finalmente es otra enfermedad que causa el protista conocido como fitóstora y se caracteriza porque ocurren estos levantamientos en la corteza del árbol los cuales vienen acompañados de una goma que secreta el árbol. Esto progresivamente va interrumpiendo el flujo de agua y nutrientes en el estallo hasta que se interrumpe completamente y puede colocar la planta en conflicto causándole la muerte.